no tengo yo en la bromista tu patrona sirve pero cuando nos vamos en en la guerra dale listo a romeo nos vamos para unos de naren hola osvaldo un salís que tengo como ésta hola brian brian se te agradece bastante por la reacción sota que tal como están javi que lo que fuente y me comunes mario se te agradece bastante por la reacción sota mario enrique hola brian eres el segundo brian hola jari que te el comisario se les agradece bastante profesión sota javi hola andy citó que lo que andy que lo que hola tommy matías perebal ha dejado su rico estoy nervioso tú me matías que lo que se les agradece bastante la reacción sota javi tommy morales ha dejado su rico like a mí se te agradece bastante por la reacción sota y ahí mis i a wifi David se te agradece bastante por la reacción sota mendoza carreto ha dejado su rico la mendoza se te agradece bastante por la versión total y qué es lo que hola gladys qué tal cómo estás que no sé qué tal cómo estás piti ya ya van a tirar el código que mis sentimientos por favor porque nos vamos a ir en el torneo primera vez me voy en un torneo y estoy nerviosa pues en serio osvaldo y felicidades osvaldo dura y hola matías es lo que matías que no se les olvide dejar sus reaccion citas y suerte gracias and y gracias por la suerte bueno vamos a representar a los cabines hola margarito qué tal cómo estás y te agradece bastante por la reacción sota i hola gladys ya sé bien y bueno está bien sólo estoy esperando estoy esperando el código bueno estamos esperando el código gladys louis qué tal cómo estás javi que te agradece bastante por la reacción sota hola jari olis qué tal cómo estás gracias por la suerte andy hola kevin gracias por la suerte se agradece bastante por la suerte es la primera vez que bueno yo es la primera vez que me voy a ir a esta hora casi ya no puedo hablar muy fuerte a esta hora casi ya no puedo hablar muy fuerte hola stefanía olis olis qué tal cómo estás hermosa que lo que qué tal cómo estás que no se les olvide dejar sus reacciones que no se les olvide dejar sus reacciones bueno hoy nos vamos a ir en un torneo y por las por la razón también que va a empezar un poco tarde bueno ya debería de haber empezado hace una media hora pero está un poco atrasado está un poco atrasado entonces eso estamos esperando y también otra cosa casi no puedo hablar más fuerte como hablo en las tardes en las tardes grito mucho en las tardes cuando algo directo normalmente grito mucho hablo muy fuerte pero ya es tarde acá y tengo vecinos que están miembros ya están dormidos entonces no puedo gritar mucho antes que me viene y me vienen a rellenar y si ya lo aprendí hola stefanie olis olis soy de guatemala de guatemala estejano y tú de donde eres de cum ha dejado su rico like manuel se te agradece bastante por la reacción sota manuel gracias ayer y gracias por la suerte hermosa hola manuel olis olis si eres una escrita los enemigos así no si se ha atrasado muy ribera ha dejado su rico like william se te agradece bastante por la reacción sota que me había quedado dormido háblenme háblenme por favor no para ver por aquí se están pasando la raza y si mis compañeros se están quedando están durmiendo para que estén tanos también que se va a ir con nosotros donde estén tanos ya no están los tenos y ya está vamos a estamos vamos a entrenar un poquito antes de ir ese no es la suerte hay que hacer sanguitos hola braham olis olis qué tal cómo estás sabrán hola hola yo soy bien gracias y tú qué tal cómo estás ahora sí ya puedo mamá hola fredito qué tal cómo está el fredito le salís carlos se te agradece bastante por la dexión sota carlos hola enrique mario enrique bolis osvaldo sánchez bryan qué tal cómo está en ori salís que es como está en javiris también de guatemala en serio que parte de guatemala a ver qué parte de guatemala qué malo es así no juego yo hola jordi olis olis hello your life hola mi princesa hermosa lo siento no puedo ir la dormía tenía tantos células y sí lo siento bueno no pasa nada yorki será en otra ocasión será en otra ocasión ya lo verás la transaccación si nos podrás acompañar bueno a esas horas yo ya estuviera dormida solo por esperar el torneo aún sigo porque se duermen temprano pues en serio bueno si está bien a ver cuándo cuando hacemos unas partiditas hola que maoli solis bueno hoy no voy a hacer partiditas hoy no voy a tirar código no vamos a hacer partiditas porque nos vamos a ir en un torneo vamos a participar en un torneo entonces por eso no voy a hacer partiditas clásicas jorge alexander jordi se te agradece hasta te para la acción sota jordi te pasa te pega la mujer y si bueno es que no dijo romeo yo no estamos estamos está nos lo dijo ni un brillo hola saúl qué tal cómo estás el y salís que lo que es bueno pero mañana vamos a hacer las salitas frederick se le agradece bastante por la reacción sota frederick bueno igual mañana y sábado y el domingo vamos a hacer las salidas ha dejado su rico light pedro se te agradece bastante por la reacción sota pedro hola saúl hoy no voy a hacer partiditas aún no voy a tirar código porque hoy me voy a ir en el torneo por su vez se te agradece bastante por la reacción que más se te agradece bastante por la reacción sota esquema que me en serio bueno están llegando y eso es todo donde se tope eso es todo donde en serio casi no puedo gritar javis quiero hablar como hablo siempre esta arte benjamin se te agradece bastante por la reacción sota benjamin benjamin no te vayas sí claro que sí me voy como que no te vayas pero qué ha pasado hola solo vengo a informar que porque benjamin por las paredes por las paredes vamos por otra del inglés que tenemos que entrenar y me salió muy queréis mirando más otra vez morales 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 se te agradece bastante por la reacción sota morales morales bueno pero si me escucha en el éxito se le agradece bastante por la reacción sota en cero quiero hablar como hago las artes gritos en el éxito se te agradece bastante por la reacción sota en el éxito se te agradece bastante por la pero si me escucha en verdad si me escucha en verdad mmm bueno está bien andy gracias me voy a mimir hola jeremia solis solis que lo que jeremia es que no se les olvide dejar sus reacciones que vivís que no se les olvide dejar sus reacciones que vivís que no se les olvide dejar sus reacciones citas hola elías solis solis hola elías solis solis que lo que elías me agradece bastante por la reacción sota abimael abimael se te agradece bastante por la reacción sota abimael no bueno salgamos salgamos ya me van a mandar el código vamos vamos bueno osky león bueno todos los javis reciben saludos de parte de jordi de parte del mickey reciben saludos de parte de jordi todos los javis gracias jeremías también te quiero gracias por estar acá con nosotros hola que interés que tal como está salís salís y si ya dijo bueno yo voy a apagar la cámara no va a ver cada porque me voy a poner nervioso ha dejado su rico like carlos se te agradece bastante por la reacción sota carlos carlos de ariola carlos de ariola que lo que carlos veis esos nerviosos visitó yo más la primera vez pues no me voy a esconder detrás del romero no así no no así no me pan bueno esperemos un poquito ya casi se están entrenando entrando dando todos carlos que no se les olvide dejar sus reacciones javis que no se les olvide dejar sus reaccioncitas bueno solo falta unos minutitos claudio claudio olis olis que lo que claudio te agradece bastante por la reacción sota claudio morales lópez lópez hola lópez te agradece bastante por la reacción sota lópez lópez no se te escucha el romero dale por ahí nos encontramos por allá no si no roben hola frank olis olis que lo que frank te agradece bastante por la reacción sota frank hola carlos que tal como estas bueno ahorita no voy a hacer partidas javidis hoy no voy a tirar códigos porque nos vamos a ir en un torneo y bueno ahora estamos esperando a que nos manden el código y el id para entrar bueno ahora sí ya vamos a ingresar el primero es miramar la primera mapa es miramar y en serio mil disculpas que no puedo gritar mucho por el horario donde estoy y antes que me venga a regañar porque esta hora ya estoy dormido es que te agradece bastante por la reacción sota javi y espero que estés muy bien saludos que no se les olvide dejar sus reacciones que vivís que no se les olvide dejar sus reacciones citas y saludos para todos romeo 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 y si en mi emoción y yo soy nerviosa pero ha dejado saiko se te agradece bastante por la reacción sota saiko en el slot 1 viene el viene replicado su rico like francisco se te agradece bastante por la reacción sota francisco tomás y nosotros los javibis acá estamos en el 16 donde se replicó bueno él supuestamente venía en el slot 1 margen abraham se te agradece bastante por la reacción sota habrá gracias cesar gracias por las porras saludo césar las tengo lesador con cargo afuera adonias ismael ha enviado 145 estrellas símbolo de mareo 145 estrellas se te agradece bastante por las 145 estrellas adonias bueno adonias también porque tenemos adonias ismael y él también viene acá con nosotros este vamos a ver dónde está javib y talos que es acá está romeo se te agradece bastante por la reacción sota por acá está tanos son los que nos acompañan ahora bien el rolex y viene romeo nosotros somos los de los javibis fueron nervios gracias christian gracias se les agradece bastante en serio se les agradece bastante por la suerte por las porras por los ánimos es la primera vez esta primera vez que me voy a ir y bueno vamos a ir con todo bueno está bien israel gracias ojo por acá ya está tío chero en el slot 5 viene tío chero y en el slot 6 viene in santos y en el 7 viene tony game y en el 15 viene josé gamer 17 en bien el 17 ragax hubo bien también bienestar la javib y de saray se te agradece bastante por la reacción sota javi de saray hola selvin buenas buenas gracias por la suerte selvin y vides ahora y ha dejado su rico la y te agradece bastante por la reacción sota javi de saray ahí se coordinan bien bueno está bien francisco se te agradece bastante por la compartida francisco tomás y también por la compartida del javib y de saray y si andy para nero si pablo yo también estoy en el torneo se les agradece bastante por la suerte javib y por esos ánimos se les agradece bastante 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 llevamos 101 días en esta página 101 días y es el primer torneo que vamos a hacer el primero de muchos que vendré los 50 estrellas hola javib y hay que darle con todo suerte javib y si se puede cara enamorada cara enamorada aguirre garcía ángel luís ha dejado ángel luís qué tal cómo estás salís salís que lo que hay de luís buenas penas se te agradece bastante por la reacción sota ángel luís que lo que y también se te agradece bastante por la suerte o romeo se te agradece bastante por las 50 estrellas y si vamos con todo romeo y gracias por la suerte también para ti suerte y quita esos ánimos recuerda tomar agüita y se te agradece bastante por la reacción sota ángel y recuerden tomar agüita javib y dijo se ha dejado su matito se te agradece bastante por la reacción sota matí o la ven ya benjamín ol y solís para que no los maten en el aire y bueno está bien a mí andy se te agradece bastante por la compartida andy hola pablo ol y solís el que gana que gana una gran recompensa el y qué tal cómo estás se te agradece bastante por la reacción sota javib y hola matito y si es hora de dormir matí jorge ramón que tengo sueños jorge se te agradece bastante por la reacción sota javib y que no se les olvide dejar sus reacciones javib y espero que estén muy bien besos de ley x apr ha dejado su rico like hola ya pero el sol y se te agradece bastante por la reacción sota shaper gracias por la suerte el igual gracias por estar aquí con nosotros saludos se lee hola francisco bueno pues la verdad a mí sí a mí sí me paga por eso o a lo mejor la persona que dice eso a lo mejor no quieren decir o no sé gracias por la suerte él y diego te pasa ha dejado su rico hola diego que tal como están se te agradece bastante por la reacción sota el tío chero está en las alas si está por acá también oa lo mejor mañana le corresponde porque los que van a entrar ahora está replis aquí está el tío chero aquí está en el slot 5 esta pupila gaming en es más eduardo escobar ha dejado su rico eduardo se te agradece bastante por la reacción sota eduardo o sea o sea gaming adonias ismael ha dejado su rico like la don y ya se te agradece bastante por la reacción sota danías en serio bueno está bien jordi o fui en piso nos fuimos si entró el grupo de repris o no el soto no venía vacío entonces vinieron en el 3 sí entonces vinieron en el slot 3 porque nadie ocupó el slot 1 y slot 2 viene vacío entonces vinieron en el slot 2 slot 3 el repelos anda y si acá viene seguro que sí y si bueno yo soy mochila de mis compañeros vamos a seguir a romeo a romeo vamos a seguir y prenden todos sus micrófonos javidis prenden sus micrófonos pues sí si nos quedamos entre los últimos nueve de esta noche entonces vamos a competir el domingo si nos quedamos entre los últimos nueve en gracias ángel luís gracias por las porras se les agradece bastante martín ni un brío martín martín no me pongas nerviosa estoy temblando martín se anda comiendo las uñas el réplice lleva puros jugadores de torneos humildes en serio gracias a ir se te agradece bastante por las porras ángel luís el romeo se escucha nervioso no creo sí seguro que si vienen los streamers que bueno que ya son muy famosos como réplice sodaga bueno muchas 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 y muchas solo yo la que viene la que lleva pocos días es en serio romeo en la verdad de una plantilla no romeo así no bueno emel que va a entrar en el ángel él va a entrar en el ángel cámara o me mate bueno sólo me desee y me la suerte javidis los quiero mucho besos y suerte tú puedes gracias sabrán gracias jordi gracias fredito gracias por la suerte no más bajo bajo que bajó gente aquí lo que también por acá hay ahí y ahora para llevar un carro llevar un carro no se pasó ya me estoy poniendo nervioso gracias señor gracias por favor tenemos que la perma que javier porque ya nos van a venir por ahí y yo creo que buscan me dice bien y poco pero falta que las manos me viesen a su vez vengan conmigo agrupémonos hola carlos gracias carlos vamos todos juntos y si andy como lo sabes martín es inserio martín no se separe mucho bueno está bien y vende para que rotex cristian caniza ha dejado cristian se te agradece bastante por la reacción sota que cristian que lo que ha vivido no hay nada bueno por eso estuartito se te agradece bastante por la reacción sota estuartito y si nos vamos por el marco de lo que es en y si nos vamos por esas casitas que están por acá o esa de acá pero necesitamos un carro porque estamos tan polibra pero se nos van a agarrar y si nos agarra la migra corre y mucha agua es una migra y si nos agarrar y si nos agarran los dos andy los va a matar el répli si se dice andy bueno está bien saiko gracias por estar acá con nosotros saludos el serio no nadie anda matando ya se murieron algunos porque quieren quedar entre los 9 en serio yo solo tengo dos aquí en el carro No, no, no. Por favor, necesito ayuda. Mira por acá abajo hay un auto. Ya no sirve. Vamos a lootear por acá. Sí, sí. Y sí, todos ahorita deben de estar cambiando para quedar entre los nueve. No, tenemos gente allá. Y sí va un auto por allá. No, así no, Pablo. Va un auto corriendo por allá. Y sí, Jordi voy a dar la vuelta del toro, toro, hiri. No, 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 no. Luis, se te agradece bastante por la reacción sota, Javid. Saludos, Luis. Acá hay una mini. Acá hay una princesa. Acá hay una pequeña... ... ... I got supplies mael se te agradece bastante por la reacción sota mael que lo que es que no se les olvide víctor manuel se te agradece bastante por la reacción sota tenemos gente por el watch out y ya se llevaron a la estar por acá hay que esperar la zona y si viene no se están rodeando no se van no mira yo no agarra altura de esos matos se puede dar un acá se acuerda se acuerda y por qué ahí se van a encontrar con la rueda romeo dónde estás amiguis dónde estás amiguis por acá vamos a llevar ese auto romeo te estás desapareciendo quiere estar pasando en slide romeo tienes like esta es la guía vamos con los compañeros o esperamos hasta que venga la zona hola víctor manuel o lisa lisa maneja de usar compañero y vamos bien ah o es qué qué y qué 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 aquí de lo que y un vasco nivel 3 que es su rico like o la vilma que lo que que no se les olvide dejar sus reacciones donde hay una opm por acá está si lo encuentran de nuevo me lo marquen que hay un casco nivel 3 si quieres alexander ha dejado su rico alexander se te agradece bastante por la reacción total extender de lo que freddy reyes ha dejado su rico hola sé en qué tal cómo está salí salí se te agradece bastante por la reacción el rey pisando a matar les ha dejado su rico like si me asustan el repiste anda buscando dice ni siquiera sabe de mi ex que no se les olvide dejar sus reacciones que no se les olvide dejar sus reacciones y encuentren una opm me lo marqué estoy buscando una opm pero no hay hola tío fifa qué tal cómo está salí salí se te agradece bastante por la reacción sota tío fifa y si que no se les olvide dejar sus reacciones 6 valentín se te agradece bastante por la reacción sota valentín y como que no sabe y yo le he hablado de ti es en serio sin cómo se te ocurre hablar de mí en el repli porque se hola tío fifa qué tal cómo estás hubo y sí ya no me está estoy bien valentín tú qué tal cómo estás que lo que nos vamos dónde dejamos el auto vamos con el romeo llévanos tanos nadie nos quiere y maneje otra y yo no hola valentín hola hola bueno está bien césar gracias gracias hola alexander bueno estoy en un torneo ahora y no puedo mandar código javi viso y no va a haber código no vamos a hacer partiditas bueno si vamos a hacer partidas pero acá en nunca necesitan marca la posición Tenemos gente enfrente Tenemos gente enfrente No 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 Tiene gente No 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 está esperando y sabe la ola y sabe la visión y se te agradece bastante por la reacción está hermosa gracias por estar aquí con nosotros saludos isabella gracias por la suerte o el ski y se te agradece bastante por las 10 estrellotas bueno no te vayas a vivir o me espérenos no me falta el aire y el corazón creo que la mía hizo chirretos ni un brío es en serio bueno vamos a esperar no sé qué apuesta nos quedamos no me fijé pero si había matado bastante ya se habían y si mira por acá viene el grupo de repris se quedan les ha enviado 10 estrellas es que voy a trabajar mañana por eso bueno está bien es que se te agradece bastante por las 10 estrellotas que descanses que tengas una linda y hermosa noche dulces sueños hay muchos buenos y sí claro que sí hay muchos buenos no como bueno es la primera bueno ahora sigue de bueno voy a salir para mientras voy a esperar ahora sigue libik individual en esta sólo voy a ir yo hola chiquito a janel que tal cómo estás que lo que chiquita janet qué vas a usar ahí es pasó lo que tú lo que pasó lo que iba a pasar habrá qué tal cómo está el chiquito a janel bueno está bien bueno yo para mientras para mientras voy a hacer unos en la arena porque después de ésta voy a ir solita voy a ir solita y las 6 la tercera va a ir romeo va a ir romeo y yo dudo y el último es general qué pasó a mí es que se me fue el termito hasta la masa que me es y y hasta bien el este es gracias mi internet cuando bajé uno así no juego yo no juegan con mis sentimientos por favor me lastima me lastima tenemos que ganar una red naranja lo que hay que darle con todo y si en el ángel ya va a entrar de ley voy a mí enredar sí pues aquí todavía me alegra que estés muy bien chiquito a janet y yo también estoy bien hola king olis olis bueno ahorita no voy a hacer partidas que vivís no voy a hacer partiditas porque estamos en un torneo estamos en un torneo entonces tenemos que esperar abraham se te agradece bastante por la reacción de sota abraham porque king porque bueno ya mañana vamos a hacer las salitas mañana ya vamos a hacer las salitas con todos los javis y match let's go nbs king lópez hola lópez se te agradece bastante por la reacción su ataja vivir hola valentín olis olis de que valentín de las partiditas de ahora aquí por qué habrá porque esto es triste watch out porque estás triste habrá la que andas en serio sé pero quién es el que me llevó a mí quiénes son los que nos llevaron a nosotros quién era el que nos llevó a nosotros no sé bueno porque los del otro equipo también ya estaba esperando está esperando que empiece de nuevo la zona por favor ¡Suscríbete! 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 pero comparte me voy a ver y sólo me estoy diciendo en el chat la segunda vamos por una mejor que es la segunda no creo que ya no ya voy a esperar el código ya voy a ir solita y desee mi suerte que bueno está bien gracias por jugar y sí porque porque viste ese equipo y en el que estaba delante de nosotros y donde se terminó la zona ahí nos estaban esperando ellos estaban esperando a que empiece la otra zona y nosotros salimos detrás de ellos es que nosotros quedamos un chingo y en serio yo bueno no acabado no no si ya terminaron y terminaron para quedar y sí y claro que no matisito pero que no gané experiencia hola no bueno los que están acá los que voy a llevar en el torneo son los que están en el clan en matices en esta experiencia bueno está bien y romeo recibe saludos de parte de de parte de abraham bueno recibe saludos también habrán también recibe saludos de parte de romeo mis cacos me o la misca que tal como esas que viví que lo que misca te agradece bastante por la reacción sota javiv y león h apóstrofe tx ha dejado su rico like hola leoncito como ya terminó el primero león ahora es el de libik y voy a ir solita ahora el libik y voy a ir solita minor se te agradece bastante por la reacción sota minor hola habrá moli solis que lo que habrá hola mía qué tal cómo está se te agradece bastante por la reacción sota mía y sí que no se les olvide dejar sus reacciones que vivís que no se les olvide dejar sus reacciones o no tenemos 81 reacciones en el se les olvide ver sus reacciones citas bueno ahora sí ya me voy a entrar ahí nos vemos después romeo y ya me voy bueno bye gracias bueno voy a ingresar el código para que no se vea no se vea Gracias. 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 A lo mejor, bueno, yo sé que no vamos a ganar, es muy difícil, hay mejores, pero la cuestión está entre ganar experiencia y pasarnos lo mejor, divertirnos. Y se les agradece bastante por las palabritas de ánimo y por estar acá con nosotros. Gracias, Romeo, se te agradece bastante por estar acá con nosotros. Te preparas porque después de esta, en esta voy a ir solita. Y en la que viene se va a ir Romeo y yo, y en la última es Escuadrón. Hola, Ángel Luis, nos mataron, Ángel. Nos mataron. Nos llevaron muy feo. Gracias por las porras, leoncito. Ya somos tres, sí. Por acá está José, José A. Gamer, Cube, Verquito, Tarla, Cupila, Papita, Gabi, Novo, Mark Gaming, Ragax, miremos cuánto de Kade tiene Ragax, cuatro. ¿Qué? Elmo, acá tenemos que ir. Tres, Río, cero punto cero. Ánimo, ánimo. Gracias, Ángel Luis. Gracias por las porras. Y sí, claro que sí, falta esta de, después de esta, Bayer Duo. Duo y luego, Escuadrón. Y Mark Gaming. Acá está, Mati, por acá está. Franco C con cedilla, C ha dejado su rico like. Franco C te agradece bastante por la reacción, solta Franco. En el segundo viene, replista aquí está, es este que está acá, replista. Gracias, Ángel Luis, sí, eso sí, divertido, es lo importante. y por acá, ¿quién viene? ¿Viene Maluma? Ragax, por acá viene Ragax. Abby, Insatus, Insatus, Papita, Pupila, Tarla, Barquito, Tiochero, Nerón, Elmo, el Tiochero es un crack. Y si Pablo, voy a tratar, trataré de ver lo mejor. A ver qué pasa. Tino MPV ha dejado su rico. Si no, se te agradece bastante por la reacción, Sota Tino, saludos, Javivín. Que no se les olvide dejar sus reacciones, Javivín, que no se les olvide dejar sus reacciones. Ojo, tenemos 83 reacciones. Tenemos 83 reacciones, Sotas. Una hora se hizo, una hora se hizo con la sala y mira mal. Minor Méndez Hernández, gracias por tu compartición. Minor se te agradece bastante por la compartida, Javivín, gracias por estar acá con nosotros. ¿En serio? Ay, mi vida se te agradece bastante, Minor. Hubieras grabado y me lo mandas. Benjamín, Benjamín, se te agradece bastante por la reacción, Sota Benjamín. Gracias, Leóncito. Chi, León, Chi. El García te mató hace rato. ¿En serio? Y ya me fui. Deseéme suerte, suerte. Toda la suerte del mundo mundial. Porfis. Los quiero mucho. Besos. Erick Mercado Pariona ha dejado su rico like. Erick Mercado Pariona ha dejado su rico like. Zayco Romero, bienvenido a la familia de los avivis. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. hola tommy bueno ahorita voy solita tommy hola mario qué tal cómo estás el y salís bueno estamos en un ternero de streamers y y los que me traje son los del line habibi y meldo que te agradece bastante por la reacción sota javi entonces el primero que hicimos desde miramar es squad esta es la segunda es individual y la tercera es dúo entonces me vengo yo y se viene el romeo y la última es la última es escuadrón desea mi suerte porque ya me fui porfis comenten en el chat suerte suerte sarai gracias por la suerte han visto que no se les olvide dejar sus reacciones y compartidas besos a todos los quiero me hubieras llevado en tu mochila vamos andy aunque sea de llavero gracias tino gracias por la suerte y gracias por la reacción sota santos silberio saludos javibis tienes que bajar el replicio el garcía en el primero el garcía es el que me mató gracias benjamín gracias por la suerte espero que no vengan por mí porque esta es el es la segunda fase del torneo y es individual creo que me vieron bajándome aquí mínimo tengo que llegar en un entre los últimos terceros en eliminación gracias y meldo gracias por la suerte hola gusta te agradece bastante por la reacción sota javibis se les agradece bastante por las reacciones espero que estén bien lo tumbaron al repis en serio yo en la primera fase nos eliminaron en serio ya se murió bueno pero aún quiere que de él el saga sodaga el raga mató el apunto en serio y bueno lo tendré que cambiar un poco para quedarme aunque sea en el tercer lugar es que me pongo nerviosita matisito a lo mejor y hay alguien por acá porque cuando nos fuimos en miramar sólo nos estaban esperando están cambiando por ahí también nosotros nos fuimos a entregar el osito 7 gratis y bastante por la reacción sota cito que lo que osito boli salís si matisito sí bueno cuando terminó está y voy a poner y si necesito un chaleco gracias a don y es bueno que me quedo en tercer lugar quiero quiero quedarme en tercer lugar o en segundo pues gracias por la suerte ángel luis esperera esperaré la zona aquí mejor esperaré la zona porque si quedamos entre las nueve últimas y entre las nueve últimas entonces vamos a competir de nuevo el día domingo con el equipo de hoy jugará el equipo a y mañana el equipo b hola osito estamos en un torneo y entonces viene bien el clan pero ahora es individual bueno por el momento esperaré acá a ver qué pasa con la zona pero espera la zona aquí bueno si se puede sí sí en primera también si es en primera también mucho mejor ángel hola jonathan olis olis bueno en una siguiente van a ir los que no vinieron hoy jonathan yo te agradece bastante por la reacción sota jonathan en otra ustedes se van a venir y espera y lee el chat bueno está bien si para mientras esperaba en la zona también hasta se me traba la lengua después de esta es dúo viene romeo y yo es carrera de auto tenemos que dar dos vueltas tenemos que dar dos vueltas yo manejo y romeo pone las gasolinas si estoy muy nerviosa jonathan hubieras visto cuando fuimos el primero a miramar estaba temblando bueno está bien ángel luis tranqui tranqui mi corazoncito siento que se me sale del pecho andy se te agradece bastante por la reacción sota andy a janel garcías está yendo a tu lado en serio ay no y él me llevó hace rato si a poco otra vez ahora no pero lo esperaré acá y sí porque acá abajo un drop a lo mejor viene por él bueno gracias por estar acá con nosotros jonathan saludos javi mientras tanto ahí cómense unos chips con soda unos chuchitos unos tamales unos taquitos unos chucos y acompáñenme cuidado está tan infarto es en serio Daniel es en serio me hacen reír me ponen nerviosa me animan y luego me da miedo ya ni el chapulín colorado te puede ayudar no maticito no te muevas bueno está bien no me moveré ya me acosté bueno está bien nbcg recuerden tomar agüita yo mientras tanto tomé tomar agüita y si muy cierto leoncito muy cierto mati en serio escucho pasos shhh no hagan bulla fredito meza ha dejado su recordad fredito se te agradece por la reacción sata y perdón por si no los leo javibis perdón por si no los leo eric carrillo pasillas ha dejado su rico like y si mi piña es de 64 hace ratos lo tenía en 20 creo que le dio un infarto modo maniquí activado shhh no hagan su miedo no hagan un pedo no hagan un pedo David resty nos ha dejado su rico like David resty nos ha dejado su rico like gracias se te agradece bastante por la reacción sota javibis y perdón que no los estoy leyendo a todos javibis yo sé que hay comentarios que me están que se me están escapando David resty nos gracias por tu compartición gracias tino y gracias al javibis que está compartiendo se les agradece bastante por los que están compartiendo y que están dejando sus reaccioncitas y gracias a los javibis que están aquí dándome porras animándome se les agradece bastante en serio gracias por acompañarme en esta gran aventura no sé dónde se va a ir la zona hola corazón qué tal cómo estás feliz feliz no sé si la zona va a estar de mi parte o se va para otro lado qué ha pasado escucho disparos escucho disparos sánchez sánchez se te agradece bastante por la reacción sota sánchez ya pasó el primero codazón el primero fue de cuatro versus el primero fue de cuatro fue de escuadrón y este es individual el segundo es dúo y el último es escuadrón osvaldo se te agradece bastante por la reacción sota javibis bueno gracias por ya estar acá con nosotros sosquisito osvaldo sánchez gracias por tu compartición viene uno conmigo viene uno para acá no sé quién sea no sé quién será auxilio socorro auxilio socorro que todos los poderes de los botsitos vengan hacia mí levanten la mano y hagamos una genji dama bueno gracias por los saludos sosqui gracias por estar acá con nosotros y perdón por no leer el chat completo bryant se te agradece bastante por la reacción sota bryant sator bryant sator me pecho para abajo china el pelón está ahí en serio yo el ragax shhh no hagas muya levanten la mano y hagamos una genji dama en serio bueno gracias elvin y si la zona viene por acá gracias gracias y perdón por no leerlos lo siento javibis perdón por no leerlos y si escucho algo alguien anda por acá shhh ene shhh Sí, escucho que hay alguien por acá, escucho que hay alguien por acá que se venga él conmigo porque yo no me voy a ir conmigo porque yo no me voy a ir conmigo. ¿Qué hago? Díganme dónde está Banda. Javi, mis auxilio. ¿Qué hago? Por arriba también tengo gente. A la derecha también tengo gente en las casitas. Salió volando. No, aquí me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me estoy poniendo nerviosa, me voy a morir aquí. No. ¿Qué viene del octavo puesto? Nú. ¿Pero qué ha pasado? mamá veo borros rojas chapiña ha dejado su rico like es decir no en serio y ya estoy sudaderas y decir y ese es verdad no pasa nada que ver en el octavo pero si quedamos entre las nueve últimas eliminaciones entonces clasificamos para el día domingo en esta que vienes dúo en serio ya ni dan ganas de chilear así no van saliendo uno por uno pero te divertiste y sudaste es lo más importante y si y si me puse muy nerviosa los dedos me empezaron a sudar y ese auto que no está a favor mío ya ni retrocede ni adelante ni atrás en serio hola romeo listo listo en esta que viene es dúo la que maneja es el streamer y romeo viene conmigo es el que pone gasolina pero solo no más manejando eso es no más que hacemos hay otras cosas más solo solo pones la gasolina pones la gasolina damos dos me voy a dar dos vueltas empezamos en la escuela y caminando caminando caminamos y damos la vuelta y damos la vuelta a la escuela hasta ya es nadie ya es nadie son dos vueltas no pasa nada más no pasa nada y después de esta ya ese escuadrón 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 y en el ángel mamá pero borrosa y si la piedra no está y si esa piedra no estaba y no sé quién puso esa piedra y no había una piedra y cuando me di cuenta había una piedra y esa piedra me voy a gritar aquí en la casa en serio y no solo que yo no puedo gritar mucho porque tengo vecinos y están dormidos y están soñando y yo aquí por eso estoy va hablando un poco bajito porque si fuera de día se hubiera gritando a la salida ni gritos y sin grito bueno es el fin y si bueno tengo cuando empecé tenía 20 de pin y cuando empecé a jugar el fin llegó 20 60 casi 80 no sé por qué el mío se bajó los dos 600 se pone nervioso casi no sé por qué prefiero que que ha pasado que ha pasado son las 12 con las 12 y 44 entonces el auto que vamos a llevar romeo y si nos vamos un poco a entrenar en el auto y si el auto que vamos a llevar los pequeños vamos a buscar autos gracias por tu compartición mucha gasolina botiquín eso sí y sodas sodas analizantes es que se ponen nerviosos se sube el fin y si yo creo que si nos ponemos nerviosos pero qué ha pasado falta para acabar y león con sus forras donde se fue el leóncito con sus forras no sé osc y se te agradece bastante por la elección sota osc y en el 4 con su general y él se va a ir el delay no que no sé que siempre vamos a hacer una nunca has jugado en el dúo versus cuadra no y por qué no lo intentas aún no soy pero me hace falta mucho me hace mucho vamos van gaming quien es van gaming es el ganador se evo 4 en serio van game van van game está sudando si chappín mira necesito un papel vamos a hacer una toallita para estrés mentiris se tenga un poco de calor pero es normal un poco qué carro usarás bueno vamos a llevar esos autos los pequeños de los pequeños de todos el carro de mcqueen el carro de mcqueen ya que a romeo salgamos salgamos ya 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 mandar un código vamos vamos a lo vital o vital bueno me mando por ahí si te envío el código y entras y vamos con todo suerte de junta bueno voy a ingresar el código javibis voy a ingresar el código para que no se vea vamos a ver ahí está y para que te tranquilices te invito a comer puede cambiar sí 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 quiero pero pero yo sí quiero gracias por la suerte ángel luis esta tercera es de auto es de auto tenemos que dar dos vueltas desde la escuela en just nyan bueno ahí hay un mapita y se ve bueno está en forma circular entonces tenemos que dar dos vueltas ahí y ahí nos vamos a ir dos me voy a ir yo y se va a ir romeo yo soy la que va a conducir bueno la streamer tiene que conducir y el que va a ir con él es el que pone la gasolina bueno desea y nos suerte javibis y nos vamos en el slot 16 olis romeo me escuchas romeo 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 pásate en el slot 16 y y aquí hacia el ángel y si en el sitio ya casi te va a corresponder espera espera en el ángel se se va a ir romeo me voy a ir yo se va a estar nos y se va a ir de ley 4 no sé cuántos son jonathan bueno nosotros estamos en el en el grupo a estamos en el grupo a y mañana el el grupo b y los nueve equipos que quedan entre los nueve primeros lugares van a competir el día domingo entre los nueve del a y del b van a competir el día domingo su rico like bueno en el camino según las reglas que nos dieron en el camino van a haber muchos obstáculos van a haber autos quemados llamas todo pero son obstáculos y los tenemos que pasar y yo nunca voy a negar y yo nunca van a negar somos 38 la cabina excel el tío chero por acá tenemos el tío chero viene con el garcía vienen juntos tío chero y garcía en santos fb garcía y fb tío chero vienen juntos papita en el camino va a estar la pmt y si van a ver también van a ver la pmt en el camino manejas bien amiguis manejas bien amiguis me dice el romero porque la otra vez iba manejando y lo fui a matar que no se les olvide dejar sus reacciones que no se les olvide dejar sus reacciones y ojo tenemos 16 personitas acá acompañándome se les agradece bastante a esos 16 personitas que están acá acompañándonos acompañándonos en esta travesía el dinero manejas bien amiguis acá tenemos que ir miren voy a marcar va a salir acá en la escuela acá 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 eliminarme Y perdón por si ya no los leo javibis Hola Edwin, holis holis, que lo que, que lo que ¿Dónde vamos a bajar? Hola, hola Hola, holis, 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 holis Bueno, está bien, Jonathan, gracias por estar aquí con nosotros Y lo siento Bueno, cuando nos vamos a ir, lo siento, javibis Ya no los voy a poder leer Es que me pongo muy nerviosa, Chapin Me pongo muy nerviosa, empiezo a sudar Bueno, es la primera vez, pero cuando ya nos vamos la otra vez Pasa con cámara 4K ¿Quién es el que me pegó? Bueno, cuando me voy en Nerangel no lo voy a apagar Cuando me voy en Nerangel no lo voy a apagar Les juro Les juro Les juro Bueno, ya nos fuimos Deseenos suerte, esperemos que encontremos auto Rápido Gasolinas Yo dije que vamos a bajar por aquí Contramos auto y nos vamos a ir por allá Sí, está bien Está bien el plan Está bien Con usted Dígame, capitán Gracias, Romeo Gracias, Chapin Gracias por la suerte Y vamos con todo Va, y por último, ¿qué vamos a hacer? El último es de Nerangel No, cuando terminamos a dar los dos vueltas, ¿qué otro? Porque, digamos, damos las dos vueltas y nos vamos hasta la meta final Jota ha dejado su rico like Hola, David Se te agradece bastante por la reacción sota David, saludos Que no se les olvide dejar sus reacciones, Javivis Y se les agradece bastante a los Javivis que están compartiendo Y también los que están dejando sus reacciones Espero que estén muy bien Saludos a todos Besos Espero que estén muy bien Y perdón Porque yo sé que ya no los voy a poder leer No hay carro por aquí Berquito, te saludo ¿En serio? Gracias, Maynor Gracias a Berquito FB Tenemos que buscar un auto de esos pequeños Que hay en un siguiente No podemos llegar a la moto, ¿no? Sí, Brian Estoy en torneo Estoy en torneo, Javivis Tenemos que buscar gasolina ¿Qué hiciste? Un botiquín Y el pequeño auto Espero que no Gasolina y Seguro Tenemos fe en el camino No, moto no se puede Moto, buggy, no se puede Vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar Sí, es que ya está gente aquí Ya encontré una gasolina Ya Ya, yo lo voy a robar Encontré otra gasolina, amiguis Hola, Brian Romeo Romeo es el que me acompaña Romeo es mi dude Yo lo estoy todo Nomás estoy acompañando Yo lo estoy todo Y encontré otra gasolina Creo que ya estamos listos Cuando van a hacer eso Cuando van a hacer eso Ellos van a meter Sin gasolina Cuidado porque viene uno acá A lo mejor Nos va a robar nuestro auto No, se está Lo llevó Es en serio No sé quién es Pero espero que no Besos Creo que se va a ir Creo que se va a ir Hay que dar un besito Ahí va mi kill Ahí va mi kill Gracias Gracias por las formas Oski Le voy a decir a Romeo El chofer Chafer Más velocidad Mete la pata Y verá Cómo le va Porque yo ando manejando Teoduría Estuvo manejando Yo estoy esperando El momento Romeo Voy a dejar el auto Para acá A ver si no aparece nadie Creo que ese venía Solito No tiene dúo Esto que yo veo O su dúo Lo ha dejado En un lado Buscando auto Y el vino En otro lado Buscando auto Y separar Yo creo Yo creo que sí Ya vamos Creo Ya tenemos Un fin Giovanni Bienvenido A la familia De los avivis Giovanni Bienvenido Se te agradece Bastante Por seguir La página Bienvenido A nuevo Javivi Si te voy A dar Las gasolinas Los lleva De una Porque tú Los vas A por mí Que más Necesitamos Solo eso El tío Chero Ya tiene El carro En serio Oski Ojo Si el torneo Es con Premio Que no se les olvide Dejar sus reacciones Javivis Que no se les olvide Dejar sus reacciones Comentarios Y compartidas Espero que estén Muy bien Y cuando Bueno ya vamos A A ir en las vueltas Y perdón Por si no Los voy a leer Ahora Es el carro Rojo Ojo Cierto Hay muchos obstáculos En el camino Y si Creo que somos Los primeros En llegar O hasta Donde vamos Bueno Ellos dijeron Que acá Será el punto De partida Y ese Groth O es más Hasta allá Vamos a dar Una vueltecita Hola Chapercito Si acá Estamos en el Torneo Mira Pasó un carro Tengo miedo Yo también Toma Medicinitas Ojo Tan rápido Llegar Busquemos lugar Bueno Nos invitaron En un torneo Chapercito Nos invitaron En un torneo Entonces Estoy acá Y me traje Al clan Ya jugamos El primero El primero Fue en escuadrón Fue en miramar El segundo Fue individual Solo vine yo Y el ¿Qué pasó? Ese es el Tercero Es Du No Qué humildad Ay En serio No, no, no Quítate, quítate Que me voy a mover No me dejan echarle gas No, no Verde ese güey Ese güey Viste como Sí Viste como Viste como Viste como ¿Qué me tenías? Eh, pocha la llanta César, pocha la llanta Derecha o César Esa vez Esa vez Boogie no se puede llevar Ahí está el tío ¿En serio? Pero hay dos Autos sueltos aquí Se mueve tu cigarro Güey Güey, please Güey, please Güey, please Que pedo Hola ¿Qué pedo? 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 Pues ya te화o No tienes la 1200 Si tienes la gasolina ahí tienes la gasolina en el carro ¿Ya haces eso? Y y ese carro Y ese carro No, pero tu En serio es que... ¡Ey chicas, a tu madre, Ragan! ¡Lleve los ricos tamales, llave los tamales! ¡Calecito los tamales, lleve los tamales calentito los tamales! Están ricos tamales... Están ricos los tamales... ¿Cuántos disparos haré y si nos vamos a salir? Sí Y nos fuimos, desea y nos suerte Javivis Suerte Es en serio que viene al lado mío, me odia Me odia el que viene al lado mío, me dejó empujado, son dos vueltas ¡Chófer, chófer! ¡Chófer, chófer! ¡Más velocidad! Y lo siento Javivis que no los estoy leyendo ¡No! ¿Es en serio? ¿Es en serio eso? No me quieren aquí No, qué vueltas Creo que está un poco mejor, un poco retirados, ¿verdad Romeo? Están más cerca de ellos porque no Carlos de Arriola, gracias por participar Carlos, se te agradece bastante por la reacción Sota, Javivis Sí, porque nos tenemos que pasar en medio de esto Bueno Nos... ¡Chófer, chófer! ¡Más velocidad! Mete la pata y verá cómo le va ¡Chófer, chófer! ¡Más velocidad! Cuidado acá, acá ¡Ah, ay, auxilio, auxilio! Acá es el donde me da miedo aquí Estas vueltitas es el que me traiciona ¿Por qué te acordás cuando estamos entrenando y me salgo volando? ¡Ah, mira! Salió volando Con cuidado, señor No, ya sí Ya, ya 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 vimos la primera vuelta, nos hace falta una vuelta Una más Una más Chafer, chafer Más velocidad No, va pasando Mira un helicóptero ahí Mamá veo borroso Mamá veo borroso Tapa en el arroz Chafer, chafer Más velocidad Mamá veo borroso Mamá veo borroso Tapa en el arroz Ya viene la zona Ah, acá Bueno, porque mira Viste si hay uno ahí vigilando Bien Si nos pasamos adentro No Están dejando gasolina en el camino Chafer, chafer Más velocidad Mete la pata Y verá Cómo le va Mis borras No está persiguiendo ¿En serio? Ay, Romeo Acá es cuando sale El auto volando Acá Gata prema Sí Ya casi, Romeo Vamos a llegar Ya casi Vamos a darle turbo A esta cosa Mira, ya están todos aquí Creo que llegamos El último, Romeo Reed Vamos Bueno, está bien Bueno, nosotros somos tranquilitos Miren Sammy, se te agradece bastante por la reacción sota, Sammy Se terminó la sala Ya se terminó la sala No sé en qué puesto llegamos No sé en qué puesto llegamos Se terminó la salita No sé en qué puesto llegamos No, no lo vi, Oski Me estaba curando Yo llegué primero Bueno, ahora es escuadrón No, vamos Ahorita se me dejaste bien, Quido Ahorita se me dejaste bien, Quido Ahorita se me dejara No sé en qué lugar llegamos, Romeo Yo creo que en el último No creo, o sí No sé Tengo que ahora te van a decir por ahí que en el lugar llegamos Ajá Pero me manejaste bien chido, me da igual que ese día Me llevas pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Y si ves, ves por los ensayos en entrenos ¿No? Aún están despiertos el delay, hoy ya se durmieron Yo grabé un video Pero bien chingón ¿En serio? Ay, me lo pasas Sí Dale Y sí, y sí, Angelouis, una toallita para el supermundo ¿Qué? ¿Qué? Tomen agüita, Javivis Tomen agüita Sí, sí, déjame tomar algo Digo muriendo de seque El repli ciego en primer lugar ¿En serio? Ojo Creo que lleva dos primeros lugares el repli Y si vamos a hacer una en arena No sé, no está conectado el delay Hola, delay, ¿estás ahí? Olizoliz No están conectados Solo el Thanos Porque se va a ir el Thanos Se iba a ir el alito Pero el alito trabajó ¿Cómo? El alito era el que se iba a ir Pero por su trabajo no pudo Entonces se va a ir el Thanos otra vez El Thanos y el delay tu y yo Bueno, voy a poner Voy a ocultar acá Voy a ingresar el código Y a salte Romeo Romeo Voy a ingresar el código Y sí, Maynor Bueno Bueno, vamos a ir en este último Este último es escuadrón Y es en el ángelo Ahora sí Ahora sí Voy a ingresar Vamos a ver Ingresar Ingestion Y nos vamos a ir en el slot 16 porque nadie ha entrado de mi equipo. 14, 15, 16, ya está Thanos por acá, ya estoy con Thanos. ¿Dónde están Romeo y Delay que no aparecen? No. Porque si solo vamos a ir 2 o 1, quedamos descalificados. Que no se les olvide dejar sus reacciones, Jadidis. Que no se les olvide dejar sus reacciones. Oho. vamos a observar hola para col y sol es bueno ahorita no estoy haciendo partiditas paquito no estoy haciendo partiditas estamos en un torneo estamos en un torneo y entonces es lo que estamos haciendo ahora y entonces no puedo invitarlos pero mañana vamos a hacer las alitas bueno está bien exquisito gracias por estar acá con nosotros que descanses que tengas una linda y hermosa noche buenas buenas romeo esa es la última que vivís es la última que no se les olvide dejar sus reacciones que vivís que no sé que no se les olvide dejar sus reacciones andabas en el segundo lugar qué te pasó te pisaste en la cola andabas en el segundo lugar necesitarse la cola el repel en serio no no lo dicen yo solo andaba ahí andaba ahí con mis porras de chofer solo me acuerdo que estaba diciendo chofer chofer más velocidad cantando ahí para no sentir buena bueno esa es la última es la última ese escuadrón hubieras tomado una captura se me lo mandas bueno pero mañana vamos a hacer las salitas que vivís mañana sábado entonces ya vamos a hacer las salitas hola luis solis solis si luis estamos en un torneo por eso no me he dormido loco piloto ni te hecha a bolas entonces si la tomas es un buen está bien pero los conquistadores y si puros conquistadores creo que soy la única con cada de de 0.05 bueno nos invitaron en un torneo de streamers entonces eso es lo que estamos realizando ahora paco que no se les olvide dejar sus reaccioncitas que no se les olvide dejar sus reacciones ojo tenemos 109 reacciones gracias ángel luis estamos en el equipo a los que están participando ahora es el equipo a entonces mañana participa el equipo b y los nueve que quedaron entre los primeros lugares del equipo a y del equipo b van a competir el día domingo en la final gracias ángel luis gracias por las porras si también lo puedo ver con el ángel y bueno ahorita se me está olvidando todo yo con miedo voy bueno saca los nervios romeo toma agüita toma agüita yo también yo también si paco bueno todos los que vienen vamos a ver y todos los que vienen son de 70 y que cuando se explotan ocupado el 1 y el 2 estaba sin el 3 hay 18 streamer aquí 18 hola rosy gracias por la suerte hermosa saluditos sí claro que sí ya me tomé agüita acá lo traigo pero ahora creo que necesito el camión de agua pura ahora necesito el camión de agua pura con ángel están transmitiendo con ángel holand y citó el y solis que lo que el distrito seré tu piloto no claro que es libre no yo voy a manejar dice dile y nos va a entregar a repris gracias en gracias por la suerte dedica a mí se viene a ruidos bien bueno está bien ahí llegará en tus sueños ahí llegará en tus sueños una noqueada con sartén al último bueno está bien ti no que descanses dulces sueños javis y si es hora de vivir yo también ya estuviera descansando ya tengo sueño yo ya estuviera a mi vida también pero como iniciaron muy tarde aún sigo acá claro que sí paco mañana si hacemos las salitas mañana si pueden entrar todos mañana es sábado y domingo ya saben que hacemos salitas con los javis del tiki tiki y del facebook luis velasco ha dejado su rico like luis se te agradece bastante por la reacción sarta javis y ahí será y verlo está transmitiendo está bien habrán que descanses gracias por estar acá con nosotros que tengas una linda y hermosa noche dile a ti no que no se vea tengo sueño de ley viene con sueño ya nos fuimos bueno ahora es en squad y es en el ángeles partida normal ando modo chino yo también creo que necesito unos palillos de esos de papas para poner en mis ojos para que no se cierre y yo también necesito esos palillos para las papas para poner en mis ojos para que no se cierre bueno y si esta es que es hora de vivir ya no sé qué hago todavía que que no se les olvide dejar sus reacciones citas javis no se les olvide dejar sus reacciones comentarios y compartidas un ojo tenemos 101 sí o lo que el pueblo que te agradece bastante por la reacción sota javis ojo tenemos 111 reacciones creo que faltan mis reacciones y si creo que no voy a dormir es con el corazoncito de polo pero que es así paco andrés ha dejado su rico light la cosa te agradece bastante por la reacción sota paco aquí tengo feliz de papas fuerte de ley mata repris ya ves de ley tienes que matar al reto está bien luis que descanses que tengas una linda y hermosa noche que sueñes con los tangelitos y con los bolsitos vamos a seguir al reto vamos a seguir a romeo luis que te agradece bastante por la descenso de caribe buenos 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 bien y trabajar al final no por aquí para matar al rey pero está muy cabrón y si por favor equipos se ha quedado con todo por dile a tanos que saca el modo pero ya nos dice tienes que sacar el modo pero de parte de sector vine de parte de refliz ojo hasta la lengua se me traba al mencionar su nombre hasta la lengua se me traba al mencionar su nombre porque tiene sus ojitos chiquitos no sé no son grandes hoy soñaré con bocitos bueno está bien brian deseen la suerte javis traemos gente sí traemos gente por favor sepárense sepárense ya valimos acá no me vienen conmigo para ti el miedo de pasión Delay está muy tocado. No, no. Tenemos que salir de acá. Tenemos que salir de acá. No andamos chaleco, no andamos casco. No, no andamos chaleco. No andamos chaleco. No andamos chaleco. No andamos chaleco, no andamos chaleco. No andamos chaleco. No andamos chaleco. El duro. Bueno. Bueno. ¿Dónde? 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 Queda uno, queda uno. Está en la casa grande. Arriba. Solo eran tres, ¿no? Sí, sí. ¿No quedó? Sí, sí. Ahí no. Aún queda uno. Aún queda uno. Aún queda uno. Queda uno. Está solo ahí. ¿Dónde está? No puedo revivir. Ahí creo que en medio de las casas creo. De las tres. ¿Qué va? La Karina Gaming. Me va abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está en la esquina. Márcale. Márcale. ¿Dónde está? Está solo ahí. Espera. Está en la esquina. ¿Dónde? Viense. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Buenísimo. 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 Buen, ahí. Eso es todo, amiguitísimo. Parece que esta no sacó el pro. Y sí. No, parece que va a haberme al delay. Sí. Ah, lo podemos revivir. Claro que sí. ¿Dónde está? Y yo ya estaba triste Pero ya si no pueden revivir Vamos a tener esto para ti El Thanos Quedó solo Busquen otra vez Revivir No recuerdo donde voy a lootear Tengo mucha internet Me cuento que quiero Yo, yo Voy, voy, voy Ok, no tengo nada Defende, aquí está en la caseta Acá hay una M7 Mira, está muy bien Porque siento muy lento ¿Alguna cartón? Ya ha pasado ¿Qué ha pasado? Y sin ¿Qué hay sin bales? Acá hay bales del 5, ¿alguien quiere? Tengo pin de 180 Yo siento Yo 131 Está muy mal Creo que este partido lo vamos a ganar No sé por qué Pero es total que estaría en tu vida Pues que andamos en sueño Encuentran una M4 Encuentran una M4 Me lo mando Me lo mando No sé por qué Ya sobre todo Ya está soldado Tengo gasolina Tengoросa Tengo gasolina Tengo dos gasolina Tengo dos gasolina Y luego Me da Dileí No, no me quiere No, no me quiere Esto no ayuda Bájate de ahí, te vas a caer Quedan 59 Tengo el ping de 200 Hola Luisito Sí, es mía la cuenta ¿Dónde vamos a rotar ahorita? ¿Estamos acá, no? ¿Está acá? ¿No vamos en la zona? Sí Sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí No lo veo No lo veo No, viene más gente Aquí está el otro Tengo un mal No Yo fui el La carnaval Están bajando Entra, entra Entra, entra Hay uno ya que acaba de bajar No, viene la semestre Si quieren llegar Es bien El carrito Pero el auto que tenemos acá solo es para dos personas ¿Qué es el repelos? ¿Qué es el repelos? ¿Se puede revivir aún? Y sí, ahí en el link No, no, aquí hay más gente Ojalá Ojalá ¡Suscríbete! Los que llegaron conmigo son otros ¿Hay más gente de abajo? ¡Buena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Delé este momento! ¿Vas por este? ¡Sí, sí, sí! ¡Saca el modo Pro! ¡Suscríbete! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Suscríbete! vamos a la chingar hay una cata de esta esta enfrenta Llevame, llévame a robar. Esos todos los que tienen. Váyanse, vamos. No, la son. No tengo un botiquín ahí. Ven, Celote. Suelta un botiquín ahí, Romero. Dale, dale. Quieres que dos ahí, ¿no? No te digo lo mismo. Mira, tu botiquín no lo llevas. No, me voy a morir por todo nada. Corre, tú puedes, tú puedes. Quírate el piso. Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso. Oski. 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 Tengo un botiquín. Oski. 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 Pdenica un botiquín y terror. Desminuyen abajo. Venga la zona, si nos dis prizes. Tenemos que allí enfrentes y tenemos que ahí emp... necesito algo pero tienen gente y se te agradece bastante por las 10 si estás ya estás así y y i i i no i nada no 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 no, que aca la zona no es nita entra en la zona Romeo aguanta ahi Romeo aguanta pero la zona no no, la zona corre muy rápido si pero, esperate tiene gente en la casa hay gente ahi creo en la casa si 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 no 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 quedamos en otro lugar y si quedamos en el salida 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 hola elli que tal como estas ellis ellis bien gracias y tu que tal como estas que lo que quedamos en el octavo lugar quedamos en el octavo lugar yo yo tenía mucho de pin en serio tenía ciento veinte al casi la mía también cuando salí mero yo tengo 10 yo solo tenía 20 cuando entramos sí luego subió no creo la pinta el enviado hasta la quina es lo último no? sí es el último es el último bueno vamos a esperar resultados a ver si quedamos entre será que quedamos entre los nueve jajaja será que quedamos entre los nueve sí pero ahorita si quedamos en el ocho lugar en el cerrado no lo ve que en el lugar quedamos y en el de auto no sé en qué lugar llegamos sí aunque te repasen el lo voy a decir que manejamos de 20 sí pero 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 vamos a ver con que no pasa nada si no si no si no pasamos ya la próxima tenemos que mejorar más es es la primera también sí es la primera para darle pues mañana no? sí hasta mañana van a dar los resultados a ver van a mandar en el grupo del discord y sí bueno yo estaré avisando si nos quedamos entre los nueve entonces el domingo nos vamos en la final estuvieron muy bien estuvieron muy bien y si nos quedamos entre los nueve entonces el domingo es el mismo se va a hacer se va a hacer lo mismo es igual si todo lo que se realizó el día de hoy lo mismo se va a realizar el día domingo domingo en ese domingo no? si este domingo mañana va a participar el equipo b mañana equipo b y allí van a estar si nosotros somos el equipo a y mañana el equipo b y y sí bueno gracias también que descanses feliz bueno esta mañana la sala se volvió yo creo que sí porque yo tenía un ping de 200 su rico la bajaba en ciento y el rober se te agradece bastante por la reacción santa robert que no se les olvide dejar sus reacciones que no se les olvide dejar sus reacciones citas holandes y todo el solis todos estaban con fin de dos y sí muy bien ángel luís y solo la primera la primera fue ahí cuando bueno confiamos que no había gente enfrente pero al salir de la zona la gente las gentes los enemigos estaban esperando al entrar en la zona estaban cambiando nos estaban esperando bueno eso pasó en la primera en la segunda solita se me trabaron los dedos de al conducir el auto y el tercero ya en la carrera de auto bueno ahí sí nos fue muy bien y esta otra también bueno esperemos que nos hayamos quedado entre los nueve primeros lugares para competir el día domingo para competir el día domingo y a ver qué dónde vamos a llegar ya no tío chero en serio husky yo pensé que el reflex iba a ganar o el sodaga es en serio ojo gracias robert gracias por estar acá con nosotros saluditos yo también ya me voy a engel luís gracias por estar acá con nosotros se les agradece bastante ojo aún quedan ocho javibis esperándonos a que vayamos a 9 bueno 99 javibis se les agradece bastante por las reacciones llegamos a 115 reacciones 46 compartidas se les agradece bastante bastante por el apoyo gracias por estar acá con nosotros y nos vemos el día de mañana si dios así lo permite y recuerden tomar agüita recuerden tomar agüita que nada les cuesta cuídate amiguis hasta mañana y que va a ser feliz noche y que soy mejor romeo pedro ha enviado 500 estrellas cuídate amiguis hasta mañana que pasen feliz noche y que sueñen con los box ito y con los angelitos cara enamorada cara y si ahora sonriendo con no se le agradece bastante por los 500 estrellas romeo te agradece bastante pidiendo silencio por las 500 estrellas y gracias por entes y gracias por haber participado con nosotros en el torneo te agradece bastante bastante por el cariño y el apoyo gracias por estar acá con nosotros eres un amor se te agradece bastante por el apoyo romeo igual que descanses que tengas una linda y hermosa noche que descanses que sueñes con los angelitos y con los bolsitos hasta mañana habrá que descanses a mí me gusta más la coca cola bueno está bien recuerden tomar coquita pero poquito conmigo ya se amaneció en serio voy a ver acá acá también acá ya son a la una en serio y ya son a la una bueno descansen javibis se les agradece bastante bastante por esas reacciones y por las compartidas y por las reacciones nos vemos el día de mañana si dios así lo permite y recuerden tomar agüita que nada les cueste besos a todos y los quiero mucho hasta mañana bye besos